Hola, soy Victoria de Tanverde y hoy vamos a estar hablando de smoothies, qué son y cuándo es el mejor momento para tomarlos. Los smoothies son batidos, balanceados y completos que te reemplazan una comida aliviana. Son súper prácticos porque se hacen rápido, se toman en cualquier lugar, te tomas rápida, práctica, puedes llevarlo contigo, puedes tomarlos en el momento, puedes hacerlo para que te queden para el día siguiente y realmente te solucionan, son esas cosas que te salva de no comer algo con harinas a la merienda o de simplemente bajar el azúcar si estabas comiendo mucha cosa dulce en merienda y son realmente ricos, puedes hacer combinaciones que te encantan, que te dan ganas, que dices, ay, yo quiero que sea mañana y me toque tomar mi smoothie y hay muchísimas variedades, hay variedades tales, hay variedades verdes, pero sí tienen una regla en común y es que sean balanceados, que sus ingredientes los hagan realmente balanceados y completos y por eso te reemplazan una comida. No son cualquier licuado, hay que tener cuidado con eso porque cuando uno sale por ahí y pide un licuado que puede a primera vista parecerse y ser igual que un smoothie, puede ser que un licuado común sea solamente fruta y que encima tenga azúcar agregado arriba o incluso puede ser que te digan, ay, sí, tiene un poquito de semillas de chía, pero es un poquito por arriba. Realmente para que sea un smoothie balanceado y completo tiene que tener determinada cantidad de chía o de otro tipo de cosas que aporta proteína, que baja el índice glicémico y bueno, que lo hace una opción realmente saludable. Un smoothie entonces va a tener fibra, puede ser simplemente de sus ingredientes de frutas y verduras, a veces puede ser específicamente con un extra de verde que siempre va a dar un poco de fibra extra y a veces también le puede sumar semillas extra, frutos secos extra para que tenga ese plus. También tiene que tener grasas buenas como puede ser devuelta semillas de chía, semillas de lino, de cáñamo o puede ser una manteca, una manteca de frutos secos, por ejemplo, manteca de maní, manteca de mentra que queda súper bien o puede ser incluso aceite de coco que con algunas combinaciones queda muy rico. La proteína de tus smoothies que va a ser fundamental para que te quede saciada para que sea realmente una comida completa, va a venir entonces de esas mantecas de frutos secos que estábamos hablando, también puede venir de semillas o de la combinación de ingredientes o incluso puedes ponerle un poquito de ricota o de whey protein. Y por otro lado, el gran beneficio que tienen los smoothies es que son bárbaros para sumarles superalimentos. Algunas de las cosas que estábamos hablando ya son superalimentos, pero también está toda esa categoría de superalimentos que vienen en presentación de polvo y uno a veces no sabe dónde pongo esto. Bueno, en tus smoothies es ideal y quedan súper, súper bien. Puedes ponerle maca o chocomaca, puedes ponerle espigulina, puedes ponerlas ahí. Hay un montón de opciones y son súper, súper ricas. Van a experimentar y es práctico, es realmente práctico. Le hacemos un par de cucharitas a tu licuado, a tu licuadora y quedan bárbaros. Así que bueno, resumiendo, acuérdate de que los smoothies son un batido completo y balanceado que te reemplaza una comida liviana como por ejemplo una merienda, un desayuno o una cena liviana cuando estás así sin hambre y querés comer algo rápido. Son súper prácticos, así que te salvan. Es una opción ideal para evitar las harinas, los azúcares en exceso a la hora de la merienda, del desayuno. Es muy importante esa combinación de ingredientes para que realmente sea saludable. Y armamos un PDF con un poquito de un resumen de lo que estuvimos hablando acá y algunos puntos de qué tiene que tener tu smoothie para asegurarte que sea saludable y que podés estar reemplazando una comida tranquila con ellos. Así que descargalo gratis, está abajo de este video el link y bueno, a probarlo. Esperamos que te haya gustado este video con estos tips. Si te gustó dale me gusta, compartilo y por supuesto comenta, contanos a ver cuál es tu smoothie favorito si ya los venís tomando y si tienes algún tip extra sobre qué hace a tu smoothie súper súper saludable. ¡Gracias!